En esas tierras del norte vive presente un bandido Siempre recuerdan al hombre llamado el ojo de vidrio El tenebroso bandido de la sierra del Guajuco Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Dicen que ya sin fortuna murió Porfirio Cadena Pero la gente murmura que tiene su madriguera La madriguera, una nueva serie de emocionantes aventuras campiranas Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Buscaba licenciado Padilla, agente del Ministerio Público en mi jurisdicción de San Felipe Pero parece que anda afuera si me dijeron que usted es el jefe de él y que podía hablar con usted Dispense que venga a estas horas pero el tren acaba de treerme Soy el procurador general de justicia en el estado Y las agencias del Ministerio Público están bajo mis órdenes No le preocupe la hora Mientras permanezcamos en nuestro despacho tenemos que atender lo que se ofrezca Siéntese usted Sí, gracias, gracias Dígame ¿Quién es usted y qué se le ofrece? Pues Mi nombre es Porfirio Cadena ¿Quién sabe si haya oído hablar de mí? Sí Y si mal no recuerdo, Porfirio Cadena Tiene un apodo debido a que carece del ojo izquierdo ¿Está usted bien enterado, señor procurador? ¿Es por eso que lleva esos lentes oscuros? Sí, señor Mire usted Este ojo es de vidrio Me lo pusieron desde que era un muchacho cuando lo perdí Bueno, este precisamente no porque he cambiado varios Sí, 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 entiendo, sí, señor Desde hace algún tiempo sabemos que se encuentra usted por esa jurisdicción No le hemos molestado porque también se nos informó que está trabajando en alguna propiedad rural que compró Ajá Pero tenemos que reconocer que esa región se ha agitado peligrosamente desde que se encuentra usted viviendo en ella Pues ¿Cree usted que sea una coincidencia? Yo no le hago mal a Naiden, señor procurador Pero usted sabe Cuando la gente se entere de que soy Porfirio Cadena Y de que en un tiempo fui lo que fui, pues ¿Ya no lo es? Ya no, señor procurador Pero la gente, pues Parece que quiere que sella uno el mismo de antes Y le pica y le pica hasta que uno, pues Pues tiene que descenderse A eso vengo A entregarme con la justicia porque ahora mediodía O despuésito de mediodía Maté a mi mayordomo Se llamaba Adán Robles ¿Por qué lo mató? Pues Tuvimos una dificultad por Por cuestiones de trabajo Los trabajos se hacen mal Yo fui a buscarlo para reclamarle Y exigirle que vigilara mejor Estaba acostado en su casa Y pues le dije que Que no le pagaba para que estuviera acostado Oiga y Y me contestó mal Y nos fuimos averiguando para el patio Y de repente sacó su pistola Y me disparó toda la carga Antes de que yo pudiera desenfundar la mía ¿Y no está usted herido? No ¿Quiere usted decirme que su mayordomo le disparó Toda la carga de su pistola Y no lo hirió siquiera? Me pegó pero no me hirió ¿Cómo es eso, señor? Mire, señor procurador Me voy a abrir la chaqueta Para que mire usted dónde me dieron los balazos Mire usted Sí Debajo de estas ropas Acostumbro tener un chaleco de mallas Las balas pegaron en la ropa Y se estrellaron en el chaleco Pero Como yo había sacado ya mi pistola Mientras Adán me disparaba la suya Pues Yo sí le pegué Y cayó por tierra Lo mató Lo maté Pero fue en despensa propia Adán me odiaba Fue el hombre de las confianzas de mi esposa Aida Cuando Ea era soltera Y no le agradó que yo me casara con Ea Si no he traído el chaleco en mallas Yo hubiera sido el muerto, señor procurador ¿Por qué no se entregó a la policía rural de su jurisdicción? Pues A veces esas personas no saben hacer las cosas Y no hay seguridad para uno, señor procurador Muy bien Supongo que ya Aquellas autoridades se abocaron el caso Entrégueme la pistola El chaleco de mallas Así como cualquier otra arma que lleve encima Queda detenido Nomás quiero decirle una cosa Señor procurador Estoy amparado Fui con el juez de distrito Y saqué un amparo O M Dominó El chaleco de mallas La historia El chaleco de mallas En elались La historia El chaleco de Belén El chaleco de kw Пр�� El chaleco decking Luke El chaleco de moh ¿Cómo le fue? Bien, mi hijo. Estuvo muy bien, como dijo el abogado. Que fuera yo solo para que no tuvieras que ver nada con el asunto. El procurador, después de oír todo lo que le dije, me ordenó que le entregara la pistola, el chaleco de mallas y cualquier arma que llevara también. Pero le dije que estaban parados. Y me dijo que podía retirarme y que mañana a las 10 de la mañana me presentara a declarar con el agente del Ministerio Público. Muy bien. Mañana no le hacen nada. No lo detienen. Pedirán los informes correspondientes a las autoridades del fuero local y en 72 horas, o sea, hasta pasado mañana, podrán retirarle la suspensión provisional o darle la definitiva a su debido tiempo. Sí. Esto me explicó el abogado. Es bueno el amparo, mi hijo. Ni el mismo procurador quiso detenerme. Es algo muy bueno. Quiero preguntarle algo. ¿Así es que Adán le aseguró que la señorita Genoveva es quien corta esas flores en su casa y luego las pone en la sepultura? Pues, me dijo que a las cortaba. ¿Quién sabe si a Mesma las lleve a la sepultura o las mande con otra persona? No lo creo. Debe ser ella misma quien las coloca en ese lugar. Y entonces, señor, estamos ahora corriendo el peligro más grande de nuestra vida. ¿Pero por qué, mi hijo? Mire, allá andan el agente del Ministerio Público y sus hombres. Entonces, ¿ya para este momento saben tanto la muerte de Adán como la del comandante Valdés? Y si la señorita Genoveva sabe dónde está la sepultura, que tiene que saberlo puesto que lleva esas flores, entonces, puede revelarle al licenciado cuál es el lugar. Encontrarán a Ida y al comandante. Y ya no tendremos más salida que la del presidio. ¡Ah, Chihuahua! En eso no había pensado. En la noche es imposible dar con esa sepultura, amigos. No quería hacer nada a la luz del día porque ustedes son reos y no policías. Pero no hay más remedio que hacerlo de día. A ver si tenemos más suerte. De día hallamos esa sepultura, licenciado. Sí. Y si usted le dice al amigo ese, Erineo Puente, que se agarren unos pelados y nos ayude, pues... Unos por un lado y otros por otro tenemos que dar con esa sepultura. No falta, mamá. Ojalá. Vamos a la hacienda. Pero ustedes me esperarán a cierta distancia junto con mis hombres. Tengo que detener a Porfirio Cadena. Pero me pregunto... ¿Sabrá él que lo reconocieron cuando cometió el delito? Ese matón desgraciado ha de estar creyendo que no lo ha habido nadie del licenciado. Porfirio te ha acostumbrado a matar gente con la mano en la cintura, licenciado. Y si lo va a detener, necesita tener mucho cuidado, porque ahorita lo anda ahogando la sangre, mató a Dan, y tiene que haberse echado también al comandante. Pues, ¿quién más? Y en esas circunstancias, el hombre es como una fiera corralada entre la melaza. Se dice maleza, Lino. No seas pollino. Y a ti te quedó fumiendo la cabeza con toda esa letanía que eres embuchada. Es pura envidia, licenciado. Es pura envidia, hombre. ¡Tien! ¿Quién? Soy yo, Severa. ¿Qué fregados buscas aquí, Candelaria? Ah, pues mujer, si quiere hacerte compañía cuando te tienen encerrada en este cuarto de la policía. Después de lo que pasó entre nosotros, Candelaria, cuando tuviste la deschachatez de decirle al licenciado esa mentira de que Mónica se dijo que yo quería matarla, jugarla en el río. Es mejor que no te pongas enfrente de mí, Candelaria, porque te voy a dar hasta por debajo de la lengua. Ay, mira, Severa, no te enojes. Le dije antes ir al licenciado, pero porque estaba enojada. ¿Por qué tú me hiciste enojar? ¿Y tú a Mica? Mira, Severa, ahora voy y le digo al mismo licenciado que fue una mentira. La cosa queda arreglada. Mira, yo tengo una idea, Severa. Quiero darte un consejo para que salgas de esta situación y recobres tu libertad en muy poco tiempo. Y a una cara con sajos de una vieja mondá como tú. Pues tengo más experiencia que tú en estas cosas, Severa. Mira, una madre, porque Mónica era tu hija, puesto que la creaste desde chicalía. Una madre puede querer hasta la muerte de su hija antes que verla casada con un bandido y matón como Porfirio Cadena. Vaya, ¿y de qué lado estás tú? Ah, pues de tu lado. De los vientos para jugar. Ah, con sinceridad. De qué se trata. ¿Eh? Pues como te digo, una madre, por tal de que su hija no se case con un desgraciado bandido, es capaz hasta de matarla. Pero no lo hace porque quiera hacerle un mal. Lo hace por liberarla de un mal que la hará sufrir toda su vida. Y la justicia, cuando lo sepa, Encina, te dejará en libertad. Porque Juit es una madre que tanto quería al hija de su corazón. Que prefirió ver la muerte hasta en brazos de un asesino y ladrón. ¿Y qué te ha robado, Porfirio? Ah, nada. ¿Entonces por qué le dice el ladrón? Ah, ¿por qué lo es? ¿A poco tú ignoras que Porfirio fue un ladrón y salteador de caminos? Ah, pues a ver. De vera. Mira, haz lo que te digo. Una madre está en su perfecto derecho de matar a su hija. Pa que ya no vaya a ser la esposa de un mal hombre. Entonces mañana pides hablar con el ministerio público y le dices que tú mataste a Mónica. ¿Qué? Ah, le dices que aquí va a casar con Porfirio. Que es un bandido y un asesino y un ladrón. Y que antes que permitírselo, la agarrates del cuello, las zambullites en el río y... ¡Toma! ¡Ay! ¿Por qué me dejas, desgraciada? Si no te largas de aquí inmediatamente, chachalaca, maicera y malhablada. En este mes, en un momento, te mato a puras cachatadas. ¡Cállate! No, 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 no me pegues. ¡No me pegues! ¡No, no, no me pegues! ¿Qué pasa de aquí? Esta vieja desocupada viene a molestarme. ¡Me pegó! ¡Me pegó en la cara! ¡Me dio un rebelde! ¡Mire cómo tengo sangre en la boca! ¿Y qué hace usted aquí, señora García? La señora Torres está detenida, pero usted no tiene por qué estar aquí. Venga conmigo inmediatamente. No creas que esto se va a quedar en sí, la vieja aprovechada. ¡No se va a quedar en sí, la tiene que hincharse! ¡Salga, señora García! ¡Me la pagarás, vieja terrena! ¡No dejes de volver por más fritada! ¡Esta vieja chimalpopoca y mala vejiga! ¡Cuál es la que echó al río a mi hija Mónica con toda seguridad! ¡Ya lo hubo como si lo viara! ¡Para que venga a decirme que le diga al ministerio público que yo la maté! ¡Cara decir que ajo es! ¡Ah! ¡Y si es fancina! ¡Si se descubre que es fancina! ¡Tengo que matar a esta vieja burraca desplumada! ¡Aunque sea el último que haga en mi recoche inexistencia! ¡Aunque sea el último que haga en mi recoche! ¿Es usted el ama de llaves de la hacienda? ¡Sí, señor! ¿Desde cuándo? Pues, desde que vivía la señorita Aida. ¿Desde que vivía? Quiero decir, desde que vivía en esta casa. Estoy hablando desde que ella era soltera. Por eso he dicho señorita. ¡Ah! ¿Y no ha sabido usted nada de su señora Aida? Nada, señor. ¿Nunca se ha comunicado con usted por teléfono, por ejemplo? ¿O que le haya escrito? ¿O que le haya enviado recado con alguien? Nunca, señor. ¿Ha oído usted el rumor que supone que la señora Aida está muerta, como lo aseguraron Lino Buitrón y Valderas el Tejano? He oído este rumor, señor licenciado. ¿Y...? No le he dado crédito, señor. Se llevó mucho dinero la señora Aida, como para vivir holgadamente donde quiera que pueda encontrarse. En el extranjero, por ejemplo. No lo sé, señor. ¿Se llevó sus joyas? Seguramente tenía joyas valiosas, o muy valiosas. Y usted debe saberlo. Eso sí debe saberlo, señorita Genoveva. Sí. Sí, señor. Tenía muy hermosas joyas. Yo nunca supe su valor, pero eran muy hermosas. El sitio donde las guardaba quedó abierto y las joyas no estaban. Quiero ver ese mueble, o ese lugar donde guardaba sus joyas. ¿Quiere decirme cuál es? En la siguiente habitación, por aquí. Gracias. Pase usted. Muchas gracias. En este cajón de su peinador guardaba sus joyas. Estaba entreabierto, como si hubiera sido vaciado deprisa cuando ella desapareció. Muy bien. ¿Qué olor es ese que percibo en esta habitación? Si no estoy equivocado... Ah, son estas flores, señorita Genoveva. Pues... La planta de estas flores se encuentra en el patio de la casa que ocupaba el mayordomo Adán Robles, que fuera muerto por Porfirio Cadena hoy a mediodía. ¿Por qué tiene usted estas flores aquí, señorita Genoveva? Es que... Es que... Es un hermoso ramillete. Son mis flores predilectas. La planta que está en la casa de Adán es la única que se conoce por aquí. Yo he... yo he ido con frecuencia a cortar algunas. ¿Hoy fue? Muy de mañana, señor. ¿Y estaba Adán? No, señor. Adán nunca dejaba con llave la puerta de su casa. Yo entraba, cortaba algunas flores y me las traía a la casa. Los vecinos me vieron hacerlo siempre. ¿Y no había nada íntimo entre usted y Adán? ¿Nada, señor? Él era solo, vivía solo. Precisaba seguramente de algún afecto y... Posiblemente... No, nada de eso, señor licenciado. Se lo aseguro. Si hubiera algo de lo que usted supone, los vecinos se hubieran dado cuenta. ¿Puede usted preguntárselos? Muy bien. ¿Y qué tal la lleva usted con su señor Porfirio Cadena, señorita Genoveva? Pues... Prácticamente vive en San Felipe, desde que la señora se fue. Lo veo pocas veces. Viene casi siempre de entrada por salida. Le pregunto si algo se le ofrece. Ordeno que se le sirva lo que desea. Y ese es mi trabajo, señor licenciado. ¿Parece usted una mujer inteligente? Deseo servir lo mejor posible, señor licenciado. Y siendo usted tan inteligente, tendrá seguramente el criterio acertado para no mezclarse en un delito que nada tiene que ver con usted. El rumor es ya una sospecha, señorita Genoveva. De la sospecha se desprende el sospechoso que puede tener sus cómplices. La señora Aida está muerta. No hay duda. En alguna parte de estos lugares está sepultada ocultamente. y usted sabe dónde está esa sepultura. No. La señora Aida está muerta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nada, le juró a usted que nada Cálmese, tranquilícese Reflexione, no se complique la vida Piénselo con el buen juicio de una mujer inteligente Y me va a decir en qué lugar se encuentra esa sepultura ¡Viva Porfirio Cadena! ¡Viva! Nada le hicieron las balas a ese Porfirio Cadena Porque allá en tierras lejanas, él tiene su madriguera La madriguera Por esta estación y a la misma hora Sigan escuchando los vigorosos capítulos de esta nueva serie rural mexicana Del escritor norteño Don Rosendo Ocañas ¡Muchas gracias por su atención!